Hola, este vídeo es una ampliación del anterior, pues olvidamos mencionar otra forma de enviar mensajes directos. Va a ser muy rápido, sería entrando en el menú de nuestro perfil, entrando en mensajes directos, y bueno, aquí podremos ver todas las cadenas de los mensajes que hay, por ejemplo, podemos ver la de antes, que todavía no se ha refrescado, ¿vale? Y también vemos el botón mensaje nuevo. Es la misma pantalla de antes, solamente que el campo del destinatario no sale relleno, como antes lo hicimos directamente desde el perfil, ya salía. Aquí podemos empezar a escribir, pero sale lo mismo que antes, dentro de la agenda a la que seguimos, pues a medida que vamos escribiendo nos van saliendo las coincidencias, pero os dais cuenta que te salto en alerta porque Manuel Ginbert no nos sigue, y por tanto no podemos mandarle un mensaje directo, ¿vale? Vamos a poner a alguien que si seguimos, automáticamente ha detectado que ya teníamos una cadena abierta con él, y nos la abre, y bueno, podemos mandar un mensaje así. Puede que tu cuenta no tenga permitido la realización, posiblemente haya sido un error, pero bueno, el objetivo del vídeo era completar esa información de otra forma de enviar un mensaje directo, y está cubierto. Pues nada, seguiremos más adelante con otros vídeos. Muchas gracias.